Se cree que los títeres surgieron con el hombre primitivo, cuando vio su sombra reflejada en las paredes de las cuevas por las hogueras que hacía. Así, surgió la idea de hacer esas figuras que fabricó con la piel de los animales que cazaba. Hay diversos tipos de títeres, de dedo, varilla, guante, ventriloquía, hilo o bocones, entre otros. El titiritero Gilberto Palma enseña cómo hacer un títer bocón con materiales que pueden encontrar sin salir de casa. Necesitarás un pedazo de cartulina que puedes tomar de una carpeta vieja, un calcetín, retazos de tela o botones, silicón caliente o frío, o algún pegamento que tengas en casa, y tijeras. Lo primero que tenemos que hacer es el paladar de nuestro títer y lo vamos a hacer con un cartoncillo, más o menos algo así. Vamos a ponerlo en el cartón y vamos a hacer el molde. Es una especie de C doble que está pegada a partir de la mitad. Así, aquí está. Ya tenemos nuestro bocón de cartulina. Vamos a agarrar nuestro calcetín y lo vamos a ir pegando así, así. Pero lo primero que tenemos que hacer es voltear el calcetín, así, del otro lado. Y vamos a pegar con mucho cuidado, así. Le ponemos resistol. Ya que tenemos la boca de nuestro títer, lo vamos a voltear para comenzar el decorado. Para decorarlo, puedes colocar botones, pompones o lo que tengas a manera de ojos. Puedes hacer una nariz, incluso su lengua, con un pedazo de tela. Puedes pedirle a papá que te ponga dos armellas en el techo, colgar unos hilos, una soga, poner un palo de madera de escoba, tirar una sábana y ya tienes también tu primer teatrino. Recuerda, es muy fácil divertirse. Todo lo podemos hacer con nuestra imaginación.